¿Se considera una persona guapa o fea? Nací con suerte, lo tengo todo A toda la chava para que caigan rendidas les digo Vénganse mamis ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapas ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Las pompis ¿Ustedes se consideran una persona guapa o fea? Guapísimo a la verga Guapo ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? El rostro Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Simpáticos, amigables, amigables No pues tampoco, para que les voy a mentir Poquetones, poquetones ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Los músculos Chequen, puro muñeco La presencia, el porte Así con la cara de maloso Avíndate una cara de maloso acá para la cámara Ahora sí ya valió mal hijos de su puta madre ¿Ustedes se consideran una persona guapa o fea? Hermosísima También, creo ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Mis ojos ¿Ves los ojos? Eh, pinches pestañonas a la verga ¿Tú? Pues mi cabello, creo ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Físico No, físico no Se cancela todo ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Feas ¿Cuál creen que es su mejor atractivo o su mejor arma? Este tamaño El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, no deja de ser Señoritas, ¿ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapa 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 ¿Cuál consideran que es su mayor atractivo o su mejor arma? Personalidad Mis piernas La chica sexy Mis ojos ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? El 2, 2, no, 2, 2 100% guapo ¿Me puedes decir cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mayor arma? La sonrisa Una sonrisa maníaca ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mayor arma? Mis caderas Mis ojos Mis ojos ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Fea ¿Por qué fea? Siempre todas las personas me dicen que soy feo ¿Ustedes se consideran una persona guapa o fea? Si me considero bonita, pero por mis ojos Son verdes ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo? No te puedo decir ¿Puedes decir a la cámara así o qué? No mames ¿Te consideras una persona guapa o fea? Atractivo Atractivo ¿Cómo es? Atractivo ¿Y yo qué dije? Atractivo ¿Cómo es? Atractivo ¿Y yo qué dije? Atractivo Eh, razona Esperemos les haya gustado muchísimo este videazo Vayan a seguirnos a nuestros Instagrams que están aquí abajito Y como ya saben raza, portense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN